La siguiente situación contrasta con ese breve momento de paz. El demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mismo punto entró en la ventana el barbero a quien Don Quijote quitó el yermo de Mambrino y Sancho Panta los aparejos del asno que trocó con los del suyo. Como había hecho el pastorcio Andrés, llega el segundo barbero para poner en jaque el estatus heroico del hidalgo loco y su escudero, recordándonos uno de sus delitos más graves. La reacción de Sancho es violentísima. Dio un mojicón al barbero que le bañó los dientes en sangre. El barbero pide ser socorrido por los representantes de la justicia, aquí del rey de la justicia, y acusa a Sancho de ser ladrón y salteador de caminos. Incluso le llama Don Ladrón. Pide que le devuelva su vacía de azófar o latón valorándola en un escudo y también su albarda o montura, agregando que si no le creen, allí está mi asno en el establo que no me dejará mentir. Alude Cervantes a un cuento popular en el que se pone como testigo a un asno, pero apuesto yo que también nos está recordando el tropo más complejo de su novela, el asno todavía desaparecido de Sancho. Y si no fuese lo suficientemente caótico todo eso, ahora Don Quijote y Sancho nos recuerdan, si somos lectores atentos, que de hecho ese yelmo de mambrino no existe de ninguna manera. Primero Don Quijote interviene, Y juro por la orden de la caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. Sancho añade, En eso no hay duda, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora, no he hecho con él más que una batalla cuando libró a los sinventura encadenados. Y si no fuera por este bacielmo, no lo pasara entonces muy bien porque hubo asad de pedradas en aquel trance. Fijémonos en lo imposible de todo este asunto. Sancho acaba de inventar un nuevo término, bacielmo, y a la vez, los dos héroes nos han dirigido justo al pasaje de la novela en el cual otro estudiante le había destruido al hidalgo su ya en aquel entonces cuestionable yelmo. Si somos buenos estudiantes, y si volvemos a leer ese pasaje al que alude Sancho, encontramos clara evidencia sobre el caso. El bacielmo de Mambrino, llámese como se llame, fue destruido ya hace 21 o 22 capítulos, dependiendo de si queremos contar el capítulo 43. Habiendo terminado el capítulo 44 con el dilema del neologismo de Sancho, el bacielmo, ¿qué viene a continuación? Pues claro, nada menos que el capítulo 35. Por Dios, eso sí, en la primera edición del libro se imprimió capítulo 35, donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas con toda verdad. ¡Ja, ja! Sí, sí, habéis oído bien, con toda verdad. Y para los académicos, hay otra sorpresa aquí. No solo nos dirige al capítulo 35, que contiene el corte radical de la novela del curioso impertinente, junto con la ilusión más explícita al asno de oro de Apuleyo, sino que ahora Cevantes nos ofrece la ilusión más explícita al texto que él siempre consideraba la honra principal de sus escritos. Cuando Don Quijote reivindica su opinión sobre el yelmo de Mambrino, diciendo, Ahora centremos en el giro político, ya anunciado por el tono legalista de estos capítulos. Las alusiones a los representantes del rey y la imagen de Don Quijote sacada de la República de Platón se colman en un debate público sobre el bacielmo, que resulta en la división de los huéspedes entre dos facciones, contra el segundo barbero y en defensa de Don Quijote. Sale nuestro barbero, diciendo que conoce bien los instrumentos de la barbería, y que de joven fue soldado, concluyendo que esta pieza no solo no es vacía de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. Aunque agrega irónicamente que aunque es yelmo, no es yelmo entero. El barbero burlado se muestra incrédulo. La discusión se centra en cómo distinguir entre las burlas y las veras. Se trata del famoso perspectivismo cervantino que anticipó al relativismo postmoderno por más de 300 años. Cervantes pone la primera zumba o broma en boca de Don Quijote. El barbero burlado dice que si es que esta vacía es yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo. La respuesta corta de Don Quijote es una inocentada hilarante. A mí albarda me parece. Don Quijote sigue vacilando sobre la albarda. No me atrevo a dar sentencia definitiva, sugeriendo que la naturaleza de la realidad depende de quien la contemple. A continuación, se da un giro doblemente político al debate. En primer lugar, Don Fernando propone resolver la cuestión democráticamente. Yo tomaré en secreto los votos de estos señores y de lo que resultare daré entera y clara noticia. En segundo lugar, quienes se oponen a la votación se asocian con la presencia ominosa del Estado. Les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los cuatro criados de Don Luis y a Don Luis ni más ni menos, y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran. Al final, se decide en contra del barbero, Y el voto tiene pinta de haber sido influenciado, pues andaba Don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablándolos al oído, para que en secreto declarasen si era albarda o jaez aquella joya. Cuando Don Fernando le reporta que a vuestro pesar y al de vuestro asno, este es jaez y no albarda, y a un de caballo castizo, la reacción del barbero es soltar una frase bastante antimonárquica, allá van leyes, etc. Y no digo más. La frase entera hubiera sido Allá van leyes, do quieren reyes. Que quiere decir que no hay justicia verdadera, solo prevalece el gusto del rey, es decir, la tiranía monárquica. ¿Risible, sátira, ligera o crítica política contundente? Quizás las dos cosas. ¿Risible, sátira, ligera o crítica política? ¿Risible, sátira, ligera o crítica política?